Pasadas las elecciones electorales a la alcaldía en el municipio de Concordia, en el departamento del Magdalena, el pasado 12 de septiembre, en la Registraduría Regional del Estado Civil en Santa Marta, se realiza el conteo de votos por la Comisión Escrutadora. A las afueras de la institución pública, se concentran seguidores del Partido Conservador vigilantes a que, según ellos, no les metan el famoso chocorazo. Por eso estamos salvaguardando acá en la Registraduría las urnas, pero estamos a la expectativa de eso. Estamos aquí vigilantes para que no ocurra nada normal, nada que altere estas elecciones. Los acompañantes de los candidatos permanecen vigilantes día y noche para evitar un posible fraude electoral. Luego de realizarse el conteo voto a voto, se conocerá el nombre del nuevo mandatario municipal del municipio de Concordia, Magdalena. Desde Santa Marta, con la Cámara de Leonardo Martínez, Jader Fontalbo, Las Noticias.